Ahí te vas a acercar. Eso es lo que estamos viviendo con el gobierno nacional. Cada día sale con una idea más para acercarse y nacionalizar todo lo que pueda. La salud, la producción cafetera y todo lo que hasta ahora esté a for cancer, por Juan Gómez Martínez. Abia Medellín era un personaje popular a quien le decían guineo. A él no le gustaba que lo llamaran por ese apodo. Se enojaba y hasta atacaba a quien así le decía. Alguna vez un ciudadano apostó que era capaz de llamarlo por el sombrerombre sin que le aclarara a su compra. Le aceptaron la apuesta. Se encontró en la calle con el personaje, lo saludó y le contó que venía de un almuerzo y que le dieron un salcocho delicioso con gallina, yuca, mazorca, papa, arracacho. El personaje se agachó, cogió una piedra y le dijo. Ahí te vas acercando HP. Eso es lo que estamos viviendo con el gobierno nacional. Cada día sale con una idea más para acercarse y nacionalizar todo lo que pueda. La salud, la producción cafetera y todo lo que hasta ahora esté a su alcance. La reforma a la salud se hundió en el congreso. Entonces este gobierno empieza a nacionalizarla. Ya intervino a Sanitas, después de apoderarse de la nueva EPS, que está prácticamente en poder del gobierno. Con esta empresa intervenida, el gobierno maneja cinco EPS, lo que significa que en total tiene bajo su administración 24 millones de afiliados a la salud. Si el congreso no le funciona, Petro se las busca para nacionalizar todo lo que pueda. Antioquia no ha respaldado al mandatario ex-M19 y por eso nos castiga con la falta de inversión importante para el departamento y para el país. Pero son carreteras que pasan por Antioquia, entonces no las apoya. Se hace una vaca para recoger los dineros necesarios para terminar las obras. Los antioqueños responden con sus aportes. El gobierno nacional se asusta y pide que se suspenda la vaca, que ya avanzaba por el compromiso de los antioqueños y el aporte de la gente que quiere a esta comarca que está todo diapet. No nos dejemos impresionar. Demostremos que si podemos hacerlo solos y que si las cosas contra nuestro departamento siguen, podemos despertar el espíritu que hemos heredado de nuestros antepasados. Sin necesidad de atacar el centralismo, sin amenazas de separación. Pero no nos debemos dormir. Las carreteras no las hacen o las hacemos con nuestros propios recursos. Pero no nos quedaremos callados. Un pueblo río reacciona contra quienes lo quieren, contra quienes lo abandonan, contra quienes no quieren a ese pueblo. La copa se está llenando y una copa llena se derrama y hace daño. Esperamos que el gobierno en el M19 reaccione y entienda que Antioquia hace parte de la Colombia que el exguerrillero quiere manejar construir política absurda y antipatriotia, como era su fallido movimiento. Aportamos el dinero que propuso el mejor presidente que ha tenido Colombia en mucho tiempo, que trabajó por todo el país y por todos los colombianos se sacrificó. Hoy le respondemos con el dinero que propuso para que este absurdo gobierno termine las obras empezadas en administraciones pasadas y por fin se estas recuperaciones. Hoy le respondemos las nuevas muchlas, las muchas cosas que las ¿Qué es lo que resulta la cual 세상 de los artistas? Con un espacio y la cual se han realizado con un espacio de oro. Los artistas no van a joins con un espacio. Los artistas no van a irbredeo ahora. Los artistas no van a irbredeo ahora, bueno, Él a la que te Los artistas no van a ir por siempre y la cual se cierra el